Hoy venimos aquí a Misco Viejo a visitar el lugar, muy bonito por cierto, pero aquí en la entrada de Misco Viejo hay un muchacho en el que está vendiendo granizadas, entonces queremos dejarle, darle una sorpresa la verdad, preguntarle cómo le va, así que acompáñenme amigos. Hola, buenas tardes, ¿te podemos grabar? Disculpe. Sí, te vamos a poner este micrófono, aquí está, para que se escuche mejor. ¿Qué tal? ¿Qué vendes? Vendo granizadas, gaseosas, golosinas, galletas. Oh, ¿me regala una granizada, porfa? Va. ¿De jarabe? Sí, tengo de piña, tamarindo. De jarabe, por favor. Vale, gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Tú trabajas aquí todos los días? Sí, todos los días. ¿Y pues cómo te va? Pues ahí más o menos, hay días hay gente y hay días más. Eso estaba viendo, porque ahorita que llegamos aquí a Misco, y ahorita que llegamos pues no hay tanta gente, y pues aquí en esta ruta pues casi no pasan carros, ¿qué son? Sí. ¿Y más o menos todos los días trabajas? Sí, todos los días. ¿De lunes a domingos? Sí, de lunes a domingos. ¿O sea que aquí los domingos están abiertos? Todos los días, aquí nunca cierro. Oh, yo pensé que solo de lunes a viernes. No, todos los días. Solo con jarabe, gracias. Va. ¿Y cómo te va más o menos? ¿Cuántos haces al día? Pues cuando hay gente, tal vez como unos 70 quetzales. Oh, ¿y cuándo no? Como pago tuk-tuk también. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Así que aquí queda un poco retirado. Hoy tal vez llevo como 70 quetzales. 70 quetzales. Sí, como 70 quetzales. Aparte, ¿de ganancia o...? No, por todo. Por todo. Sí. Híjole. Está difícil la situación, ¿verdad? Ah, sí. Sí, pues. Pero estaba viendo que también vendes gorras, ¿verdad? Sí, también vendo gorras. Vendes colleros. Ay, qué bonito la verdad. Sí. ¿Cuántos años tienes? No te pregunté ni cómo te llamas. Tengo 15. Y me llamo Alfredo. Alfredo. Sí. Tienes 15. ¿Estás estudiando? No, no estoy estudiando. Ay. Sí, sí. Solo sexto grado. Sí, ya sacaste sexto grado. Sí, ya saqué. Pero la verdad, pues, uno nunca sabe lo que le viene día a día, ¿verdad? Entonces, hoy Diosito te ha bendecido porque yo quiero dejarte un regalo. Quiero dejarte un pequeño regalo que espero que te sirva en algo, ¿verdad? Pues, ya que, no, eso, está difícil la situación, me llamaste la atención, cabal, cuando veníamos en camino, dije yo, este muchacho me llama la atención, vamos a bajar a preguntarle y pues, quiero dejarte un dinerito. Bueno, espero que te ayude, trescientos que sales, espero te pueda ayudar. Sí, gracias, muchas gracias, se lo agradezco. A todos, a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Que Diosito te siga bendiciendo, ¿verdad? Y pues, muchos ánimos, la verdad. Sí, gracias. Así que, amigos, vamos a estar comiendo nuestra granizada aquí con, no te pregunte tu nombre. Alfredo. Alfredo, Alfredo, se me olvidó su nombre. Así que, galletas, llaveros, gorras, granizadas y también refrescos. Por si gustan, algún día vienen por acá, a mis coviejos los invito a que puedan ayudar a este amigo a comprar algún refresco, una granizada.